¿Qué tal, amigas, amigos del Estado Inconveniente? Para mí es un placer porque es la primera vez que voy a entrevistar a pues a una magistrada, así es que creo que es importantísimo y quiero decirles que está con nosotros pues aquí este día Celia Marín Sasaki, magistrada del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. ¿Cómo estás? Te voy a hablar de tú. Muy bien, sí, claro. ¿Y sabes por qué, Ma? Porque el día de hoy es tu cumpleaños. Sí, claro. ¿No? Sí. Muchas felicidades. ¿Cómo la pasaste? Gracias. Muy bien, muy festejada. Festejada. Muchas gracias. Imagínate una magistrada reventando con sus amigas. Tienes amigas seguramente que. Muchas. Que no tienen nada que ver con este rollo, en este medio. Sí, muchísimas amigas. Muchas amigas que no tienen que ver con la judicatura. Y no se platica absolutamente nada de chamba, supongo. No, pues no, realmente no. ¿No? Es lo padre de repente de amigos con los cuales puedas tú de alguna manera tener plática de pues nada de lo que haces, ¿no? Porque de repente tenemos problemas de la chamba que son fuertes luego. ¿Y qué es padre de repente salirte de esa zona de confort? O más bien de esa zona de chamba a la zona de confort, a la amistad y convivir. ¿De qué platicas, por ejemplo, con tus amigas cuando no estás en la chamba? Pues platico de los hijos, de la moda, de las dietas, de la salud. No, hay infinidad de temas. Pero no existe la clásica amiga que de repente te dice, oye, a ver, cuéntanos, este delincuente. Sí, claro. De repente sale por ahí la que no viene en el caso con su comentario, ¿no? Sí. Bueno, pues mira, es que cuando yo era juez y llevaba asuntos así como de periódico, que salían las revistas, salían los periódicos, en las noticias, pues mis amigas, claro que cuando las veían, decía, a ver, platícanos qué pasó con tal asunto, platícanos qué con esto. Y bueno, pues sí, había algunos comentarios, comentarios que no eran jurídicos, ¿verdad? Comentarios de dudas, inquietudes en relación con las personas que se veían involucradas en tal o cual delito. Oye, a ver, te voy a hablar de tú, Celi. Sí, claro. Eres una mujer joven, guapa, ¿no? Cumpleañera. Gracias. Dime una cosa, ¿dónde naciste? Una pregunta, dos, ¿qué estudiaste, tres? Me gusta preguntarte también, por ejemplo, ¿cuál es tu experiencia en este asunto? Y... ¿qué estudiaste? Mira, yo nací en la Ciudad de México. Aunque las raíces de mi familia están en el estado de Sinaloa. Nací aquí. Sasaki es un apellido japonés. Es un estudiante, sí, es un apellido japonés. Mi madre es de madre mexicana y padre japonés. ¿De qué parte de Japón? De Tokio. Te pregunto porque, por ejemplo, yo no conocía a mi abuelo por parte de mi padre holandés, murió cuando mi papá tenía seis años. ¿Tú conociste a tu padre? No, no, ya no, ya no conocimos, yo ya no conocía a mi abuelo. ¿A tu abuelo, perdón? A mi abuelo materno, porque cuando fue la concentración de los japoneses en Perote, por la guerra, él ya ni siquiera se concentró porque ya estaba muy delicado de salud y al poco tiempo murió. Entonces, nosotros no lo conocimos. ¿Y no hablas japonés? No, 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 no hablo japonés. Ni una palabra ni... Sayonara. ¿Y te gusta la comida japonesa? Sí, como no, me encanta. Oye, ahora platícanos, ¿cuál es tu experiencia y dónde estudiaste? Mira, yo estudié aquí en la Ciudad de México, la preparatoria, que es lo más cercano a ya para la vida profesional. Soy egresada de la prepa número seis de la Universidad Nacional Autónoma de México. Terminé la prepa y después me fui a la Facultad de Derecho de la UNAM y también mi posgrado, pues, lo hice también en la UNAM. Yo soy puma. Oh, bueno. Todos tenemos un poquito de errores, pero no pasa nada. Pero, ¿y qué experiencia ya tienes en este... En la materia. En la materia. Mira, yo fui dieciocho años, fui juez penal. Y ahora, de siete años hacia acá, soy magistrada en materia penal. Pero para la gente que no sabe, ¿qué es un juez penal? ¿Qué es lo que hace? Un juez penal es el que conoce y resuelve la situación jurídica de quien ha cometido un delito y dicta las sentencias en relación con la persona que ha cometido el delito. Resuelve la situación jurídica en relación con las penas, con las medidas de seguridad, todo lo que tiene que ver con las víctimas, pero la función principal es emitir resoluciones. Pero, por ejemplo, ¿entre cuántos se votarían? Por ejemplo, haz cuenta, vamos a poner un cuate que de repente asesina a alguien en la Ciudad de México, llega este caso a la... Bueno, en este caso a la Suprema Corte, bueno, de la Ciudad de México, no de la Nación Ciudad de México, ¿entre cuántos llega a ese... Al final a esa... Para que digan, te vas tantos años a la cárcel, luego quedas en libertad porque no se comprueba o no hay pruebas o... ¿Cómo es este asunto? Sí, mira... Yo, la verdad, no tengo ni idea, por eso me gustaría saber... Me voy a referir a lo que sucede generalmente en el sistema tradicional, porque nosotros ahorita tenemos dos sistemas. El sistema tradicional que aún se sigue aplicando y el nuevo sistema penal acusatorio. Me voy a referir primero al sistema penal tradicional, el sistema mixto de corte inquisitorial. En ese sistema, los jueces de primera instancia resolvíamos la situación jurídica, en definitiva, de quien ha cometido un delito, es decir, dictábamos sentencias. La sentencia podía ser absolutoria, condenatoria o mixta. Esa sentencia... Respecto a esa sentencia, las partes se podían inconformar con ella y entonces interponían el recurso de apelación. Ese recurso de apelación tenía que ser resuelto por un tribunal de mayor jerarquía, que son las salas del Tribunal Superior de Justicia, y esas salas resolvían de manera unitaria o de manera colegiada, en cuestiones de penas de más de cinco años, de procedimiento ordinario, conocíamos, conocíamos, conocemos todavía de, en, de forma colegiada. Pero tú, bueno, tú decidiste desarrollarte en un área sumamente delicada, estamos de acuerdo, ¿no? ¿Cómo has logrado ser objetiva y abrirte camino en este medio, por ejemplo? Mira, desde que yo estaba en la facultad, estudiaba derecho, a mí siempre, yo he tenido una vocación muy profunda hacia el derecho penal. Tengo una vocación muy profunda hacia la impartición de justicia. La primera parte de mi vida profesional la dediqué a los menores infractores. Cuando eran menores infractores ya había consejo tutelar para menores. La segunda parte de mi vida profesional la dediqué a la impartición de justicia en materia de adultos. ¿Cómo te, qué, qué, cómo accede, accesas a estas instancias? Pues primero tienes que estudiar, tienes que tener tu título y tu cédula profesional de licenciada en derecho. Después, practicar los exámenes a los cuales te convoca el Poder Judicial. Son exámenes de conocimientos, exámenes para elaborar sentencias, hay una parte del examen que fue público y oral y bueno, ya después la decisión del tribunal en el sentido de que si te nombran o no te nombran. En el caso mío, en 1993, me nombraron como juez penal. Ya llegas tú como juez penal y ¿qué tienes que hacer? Tienes que hacer, prepararte, tienes que seguir estudiando siempre, tienes que estar actualizada en la jurisprudencia, en las reformas legislativas, en materia del código penal, en materia del código de procedimientos penales, siempre tienes que estar actualizado, siempre tienes que estar estudiando y además pues tener una sensibilidad humana en relación con todas las partes que tú vas a tener porque tú como juzgador tienes de cerca al sujeto activo que es el que cometió el delito y también tienes a la víctima, la que sufrió la agresión. ¿Tú, tú, por ejemplo, los puedes tener de frente a los dos? Sí, los tienes de frente, los tienes presente y tú los conoces y tú tienes la cercanía con los hechos y conoces en qué consistieron los hechos, claro. Ahora, tú como juzgadora, dime una cosa, ¿qué opinas de la violencia que se vive hoy en día y más hacia, de alguna manera, hacia las mujeres en este país? Que realmente, de alguna manera, hay casi seguramente alarmantes de los que vivimos a diario. Digo, tengo entendido que se muere una mujer cada cuatro horas o no sé cuándo, o no sé cuántas mujeres cada cuatro horas en este país, es increíble. Mira, la violencia contra las mujeres, la ONU la ha declarado una pandemia. Ya te imaginarás el nivel de la violencia en todo el mundo. ¿En dónde estamos parados en este país? Pues en un medio de violencia. ¿En los lugares de violencia contra las mujeres? Sí, tenemos un medio muy violento, tenemos, la violencia, mira, la violencia de género lleva sus niveles. Y son desde las pequeñas cosas, de los pequeños daños, hasta la violencia feminicida, que es la violencia extrema. Es cuando matan a las mujeres por el solo hecho de ser mujeres. Y tú ves en la prensa, todos los días, feminicidios, feminicidios, feminicidios. ¿Qué está sucediendo? Mira, ahí está el Observatorio Nacional del Feminicidio, que son, es un grupo de 40 organizaciones de la sociedad civil, que le dan seguimiento a este tema, al tema del feminicidio. Y ellas nos dan una cifra, porque la estadística del feminicidio la tienes que actualizar a diario. Entonces ellas nos dicen que en 2014, entre 2014 y 2017, se cometieron 8904 feminicidios, de los cuales solamente se investigaron 2.188, lo que quiere decir que solamente se investiga el 24%, y hay un 76% de impunidad, que no se investigan, fíjate nada más. O no los denuncian, ¿no? ¿Habrá casos por miedo? Sí se denuncian, no, sí se denuncian, sí se denuncian, pero las investigaciones tienen una gran problemática, las autoridades, hay mucha resistencia de parte de las autoridades, y te voy a decir, nosotros tenemos todas las herramientas, tenemos normatividad, tenemos reformas constitucionales, tenemos recomendaciones de la Corte Interamericana, tenemos protocolos, tenemos legislación, tenemos todo, incluso tenemos doctrina de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en relación con el feminicidio. Pero a ver, magistrada, déjame una cosa, por favor, porque yo no entiendo, de repente, a ver, ha habido casos que se fueron muy mediáticos, ¿no? Por ejemplo, de una actriz que salió a decir, con este, de alguna manera, este movimiento, el famoso Me Too, en Estados Unidos creado, que lo cual se me hace muy interesante y muy válido, pero de repente, ¿qué argumentos se puede, por ejemplo, castigar a alguien? Dice que fue, ahora sí que, para ser más puntual, el caso de Carla Sousa, que dijo que le había violado un productor hace 10 años, ¿tienes que tener pruebas para poder, de alguna manera, atacar a esta persona? No dice nombres ni apellidos, no hay ninguna prueba, bueno, eso es la palabra de la persona que dice, me intentó contra, ¿qué? Es decir, ¿qué tan válido es o qué se puede hacer ahí en un caso así? Mira, yo creo que el movimiento Me Too, como otros, es un grito de justicia de las mujeres, y es un grito. Muy válido, claro, muy bien. Y es un grito de justicia a nivel mundial. ¿Qué fue lo que, qué fue lo que destapó este movimiento? Todos los abusos sexuales, los acosos sexuales, de los cuales eran objeto las mujeres, y tú, y ve dónde revienta más intensamente, en Hollywood, que tú pensarías que ahí no sucedería esto, pues sucede, y sigue sucediendo, y se da en todos los niveles, se da... Y no nada más en la televisión, en el cine, puede ser en una oficina de dentistas, de abogados... Sí, 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 desde lo más mínimo hasta lo más importante del glamour, de todo esto, la violencia, el acoso sexual existe. Ahora, ¿qué sucedía? No, las mujeres no se animaban a denunciarlo porque había estereotipos y prejuicios, y resulta que la mujer que denunciaba un acoso sexual, inclusive hay violaciones que no se denuncian, por el temor, porque había prejuicios, y casi casi las que denunciaban resultaban ser las culpables de la conducta o del hecho tan agresivo que habían sufrido, y los agresores resultaban ser las víctimas, porque además había un razonamiento en términos de que justificaban la conducta delictiva de los varones. Sí, pero tú imagínate de repente que me salgan a mí en Televisa, oye, el Burro Van Racken me acosó hace diez años, pero ¿por qué? Es decir, ok, ¿por qué pasaron diez años para decirlo, y qué tan importante sería, o qué tan, es decir, ¿cómo te puedo plantear esta pregunta? Es decir, la mujer después de diez años sale y dice esto, pero tiene que tener pruebas contundentes para que a mí sea, por ejemplo, en un caso que yo sea, un momento dado, abusé de una mujer hace diez años, ¿tiene que tener algún tipo de prueba o no procede? Sí, mira, todo lo que afirmas, el que afirma está obligado a aprobar, y el que niega también. Entonces, son investigaciones que se tendrían que llevar a cabo, diligenciar y todo esto, y concluir al final de todo lo que se investigue, si hay elementos para integrar un delito, si hay elementos para acreditar la probable responsabilidad de la persona en su comisión. Todo es materia de prueba, ¿eh? A ver, maestra, tengo aquí algunas preguntas del público, de repente, porque digo, yo no soy experto en este tema, pero aquí hay algunas preguntas de gente que seguramente le saben, les gire o están empapados de esto. Dice, en general, los ciudadanos no creemos en el sistema de justicia de nuestro país. ¿Qué opinas de esto? Vemos casos de secuestradores, violadores, asesinos, asaltantes que regresan al poco tiempo a las calles y personas que tal vez robaron para comer y son inocentes y están en la cárcel. ¿Por qué crees que pasa esto y cuál es la razón por la cual trabaja este sistema judicial? Mira, esto sucedía en el sistema tradicional anterior, el sistema mixto de corte inquisitorial, eso sucedía en ese sistema. Este sistema al cual hemos transitado, que es el sistema penal acusatorio, tiene una serie de principios que son altamente garantistas. Y uno de los principios, antes, haz de cuenta que la prisión preventiva era la medida por excelencia. El que se robaba un pan, el que cometía un secuestro, todos estaban en la cárcel, todos estaban en la cárcel, no obstante que fueran inocentes, porque había una presunción de inocencia de manera formal. La realidad es que sí, tú eres inocente, pero estabas en la cárcel, ¿no? Y no había ninguna otra forma que hasta que se resolvieran todas tus situaciones jurídicas desde la sentencia. Bueno, ahora, actualmente, cambió el sistema. Se presentan todas las reformas a nivel del primero constitucional, que es una reforma de derechos humanos, teniendo siempre en cuenta el principio pro persona, es decir, todo lo que le beneficia a la persona. Pero ese principio de inocencia ya es formal y es real. Si a alguien le imputan la comisión de un hecho con apariencia de delito, si no está en el régimen especial de excepción, que señale el diecinueve constitucional, que son homicidios, violaciones, trata de personas, secuestros, si no están en esos esquemas, etcétera, etcétera, la persona tiene que estar en libertad, o sea, gozando de su libertad, sujeto a medidas cautelares. Pero la última medida cautelar es la prisión preventiva, es decir, se invirtieron los términos, ¿no? Pero a ver, dime una cosa, dime algo, porque digo, no, no sé si haya cambiado lo que estás diciendo ahorita, pero creo que somos de los pocos países, creo que nada pasa hay cuatro en el mundo o algo, que tú eres inocente hasta que demuestres lo contrario. No, 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 es precisamente. Así te meten al bote y luego investigan. No, 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 es que así era el anterior sistema. ¿Ya no es en México eso? No, no, no. En Estados Unidos, por ejemplo, hasta que te demuestren la ley y que tú eres culpable, vas al bote. Claro. Y después estar en libertad. Claro, por eso es que la presunción de inocencia, te digo que en el nuevo sistema, es una, es formal y es real, porque no obstante que a ti te están imputando la comisión de tal o cual delito, tú eres inocente hasta que no se te compruebe lo contrario. ¿Eso ya está en México? Eso es actualmente, sí, eso sucede. Así no era. No, así no era. ¿Cuándo cambió? Pues dos mil, de dos mil dieciséis. Ah, ok. La reforma es de dos mil ocho y dio un abacateo legis hasta de ocho años, que fue hasta dos mil dieciséis, ¿no? ¿Pero no es obsoleto el sistema judicial mexicano o está? Está. Es que el anterior sistema era obsoleto, era, se violaban muchas, muchos derechos humanos, tenía un corte inquisitorial, por eso transitamos al nuevo sistema penal acusatorio, que es mayormente garantista, donde están, rigen principios de inmediación, de, de publicidad, de oralidad, los métodos cambian, es una, es un proceso adversarial, en donde las partes son las que se encuentran en una constante contradicción, no, no puede sacar pruebas así de los curito y de la saco ahorita, no, 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 las partes tienen un mismo equilibrio procesal, y el juez es el que dirige el proceso y el que está cuidando de toda la legalidad y de todo esto. ¿Qué opinas tú de la justicia, de las propias manos de, de repente hay personas que no creen o, de hecho, últimamente hemos visto linchamientos en las calles, este cuate se metió a mi casa y entre el pueblo y o la calle o la privada, lo linchan, lo queman, lo acribillan y hacen justicia por su propia mano, ¿qué opinas de esto? Sí, bueno, yo no estoy de acuerdo con que tomemos la justicia por propias manos, porque tenemos precepto constitucional, el artículo siete constitucional habla de que no podemos hacernos justicia por propia mano, sino que tendríamos que acudir a los tribunales que estarán expeditos para impartirnos, administrarnos justicia. Lo que sucede actualmente es que hay un nivel de impunidad muy alto. Fíjate, magistrada, perdón que te interrumpa, el otro día entrevisté al bronco y el bronco me decía que tenía una hija de dos años que fue secuestrada hace mucho tiempo y le habló, fue con el, 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 del estado, ¿cómo se llama? El, el procurador de justicia del estado de Nuevo León, no le pelaba, no lo contestaban, porque eso también pasa mucho en este país y entonces agarró, por donde venía el asunto, habló por teléfono y le dijo a cierta persona, o me la entregas o te voy a llamar a dar, y ahora te apareció la persona, justicia por su primera mano, porque no, las autoridades luego no pelan o no tienen tiempo o están metidos en otros rollos. ¿Qué contestas a eso? Porque de repente yo digo, sí, pasan cosas así en México, ¿no? Mira, yo creo que las autoridades que son las que se encargan de procurar justicia, de, de investigar, tienen que estar comprometidas con, con esta investigación, con esa procuración, tienen que hacerlo, no tenemos nosotros que estar insistiendo de manera, de, de, de manera muy absurda, cuando la autoridad debe de hacer su trabajo. Mira, y me voy a referir al caso de las mujeres muertas de Juárez. Fíjate que hay una recomendación de la corte interamericana, y le dice al Estado mexicano, tú tienes que investigar y tener la debida diligencia al momento que tú tienes conocimiento de la desaparición de una mujer, y tienes que investigar de manera inmediata, porque, ¿sabes qué sucedía? Eh, denunciaban la desaparición de estas mujeres, y las autoridades, eh, creando sus estereotipos, sus prejuicios, no, estas niñas se fueron con el no. O haciéndose tarugos también, eh. Exacto, no, se fueron a bailar, así es que dentro de cuarenta y ocho horas empezaremos a buscar. Entonces, ni buscaban, ni investigaban, y además revictimizaban a los familiares de estas niñas, y sus investigaciones fueron muy mal llevadas, por eso es que al Estado mexicano se le declara responsable de violar derechos humanos, porque se violaron derechos humanos de las víctimas directas, y también de las víctimas indirectas. ¿Qué tiene que hacer la autoridad? Actuar con la debida diligencia. Tener compromiso realmente de investigar, prepararse, capacitarse, y actuar. Interesante. Magistrada, eh, también tengo entendido que hace poco fuiste galardonada con varios premios. Pláctenos un poquito de esto. Mira, eh, hace, el año pasado me dieron un premio que se llama FIA Justicia, y es un premio de derechos humanos, y esto se debió a una resolución que yo emití con perspectiva de género, en donde garantí, todas las autoridades de nuestro país somos garantes del respeto de los derechos humanos. Entonces, yo cuando tuve un asunto delicado de violencia familiar, yo entré a estudiar verdaderamente el tema con mucha profundidad, y además a proteger los derechos humanos de víctima directa y de víctima, y de una víctima indirecta. Entonces, fue una una sentencia que aplicó control de constitucionalidad, control de convencionalidad, y se protegieron todos los derechos humanos de todos, y se ordenaron tomar las medidas inmediatas para que cesara esa violación de derechos. Esa sentencia fue premiada, y me dieron ese reconocimiento. Actualmente, me dieron la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través del Comité Interinstitucional para la Igualdad de Género del Poder Judicial Federal, me otorgó la medalla María Cristina Salmorán de Tamayo, que es una medalla que se da al mérito judicial femenino. ¿Se da por año esto? Se da a cada año, sí, y se da a dos juzgadoras, una juzgadora del fuero federal y una juzgadora del fuero común, y este año me otorgaron el galardón por el fuero común. Pues muchas felicidades, yo creo que necesitamos en este país gente preparada, honesta, como tú, como usted, magistrada, de verdad es lo que necesitamos. ¿No te gustaría ser presidenta del Tribunal de Justicia de la Ciudad de México? Sí, claro, a todos los magistrados, todos mis compañeros magistrados, pues, tienen esa aspiración, tenemos esa aspiración legítima, ¿no? Pero bueno, pues, son otras las condiciones que se requieren. Pues nosotros tenemos en 155 años de, en 1855. En 1850 y tantos fue. Se creó nuestro tribunal. Estaba H. Álvarez, ¿no? Sí. De aquí, de 1855 a la fecha, ha habido 62 presidentes del tribunal. Pero mujeres hace 20 años. Mujeres, solamente ha habido una. Pero como presidenta del tribunal de la Ciudad de México. Sí, no, solamente ha habido una, y fue la magistrada Clementina Gil de Lester, que fue hace 30 años presidenta. Ah, 30. Y fue una jurista muy reconocida, una una juzgadora muy, muy reconocida, y e incluso ella fue ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ella cuando termina de ser presidenta, pues, la nombran magistrada de la Suprema Corte de Justicia, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahora, cada cuando hay cambios, por ejemplo, con la salida de este gobierno, por ahí a finales de año, se cambiará seguramente, es hombre, que es un poder, está el ejecutivo, legislativo y judicial, pero por ejemplo, en este caso, entre cuántos podrías tú, este, si te lanzas, o si te gustaría lanzarte para ser presidenta del Tribunal de Justicia de la Ciudad de México, ¿qué serían? ¿Cuántos personajes hay? Bueno, mira, este, potencialmente, pues, hay muchos magistrados. ¿Son hombres todos? Que reúnen, que, no, no son hombres y mujeres. Somos, este, como treinta y uno, treinta y dos mujeres y, eh, cuarenta y siete magistrados varones. ¿Pero entre cuánto se va a dar en ese cuento y al final del día? Bueno, es que hay una, hay un procedimiento y hay una convocatoria y se abre la convocatoria. ¿Es por votación? Sí, claro, y los que, los que les interese participar, pues, ya se inscriben y todo esto, y todo ello concluye con la votación de todo el pleno de magistrados para decir quién es su presidente o su presidenta. En este caso, él, actualmente, es el, el doctor Álvaro Augusto Pérez Juárez, es nuestro presidente. En caso de que tú fueras presidenta del Tribunal de Justicia de la Ciudad de México, ¿qué harías así como más moderno para esta Ciudad de México? Porque de repente veo cosas, ay, como que no estoy de acuerdo yo. ¿Tú qué harías para modernizar esto? Mira, la modernización de las instituciones no solamente radica en tener tecnología, computadoras, todo esto, juicios en línea, no radica en ello. ¿Dónde está el cambio? El cambio, el cambio radica, en primer término, en que vayamos las mujeres también a participar en el, en el nivel más alto de dirección de nuestro tribunal, que se vea la, la influencia femenina en todo esto, número uno, número dos, tenemos que subir la calidad de nuestros servicios, tenemos que ser sensibles, tenemos que cumplir con todo el tema de derechos humanos, tenemos que ser transparentes, tenemos que rendir cuentas, tenemos que también abocarnos al tema de la corrupción, tenemos que abocarnos a muchos temas, y no porque no se hayan atendido actualmente, pero tenemos que ir todavía más al fondo de este problema. Pues ojalá. Recobrar un tema muy importante en esto es recobrar la confianza de los juzgadores en nuestro tribunal. Pues la verdad, qué buena onda, yo soy pro mujer, quiero decirles la verdad, y creo que sí, me gustaría de repente algún día tener una presidenta en México, presidenta de la república, presidenta en el Tribunal de Justicia de la Ciudad de México, o de la nación, por qué no decirlo, y este, pues te deseamos muchísima suerte a ver qué es lo que es lo que sucede. Sí. ¿No te gustaría ser la Margaret Thatcher de la Ciudad de México? Mano fuerte, mano de hierro. Claro, mira, te voy a explicar qué es lo que sucede. Nunca hemos tenido una presidenta de la república mujer, nunca hemos tenido. Lamentable, ¿no? Muy lamentable. Puede tener, ¿por qué no? Claro, si hay capacidad, hay mujeres, hay capacidad, hay, ¿por qué no llegamos? Las mujeres son hasta más duras que los hombres. Bueno, pues mira, no hemos tenido nunca una presidenta de la república. No hemos tenido ninguna presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y te digo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se creó en mil ochocientos quince. De mil ochocientos quince a la actualidad han pasado más de doscientos años. Ha habido quinientos ministros y solamente once ministras y presidentas, mujeres de la Suprema Corte de Justicia, no ha habido ninguna. Hasta el día de hoy no ha habido ninguna. Me voy al al ámbito del académico. La UNAM, tu supresión hace cuatrocientos años, nunca ha habido una rectora. Tú checas el número de gobernadoras, son muy poquitas, y actualmente solamente hay una gobernadora. La gobernadora es honora. Y también, exactamente, Claudia, y también, este, fue la, esta Ivonne en Yucatán. Sí. Pero necesitamos más, a más, este, que viva la mujer, hay que apoyar a la mujer, yo soy pro mujer, de verdad, y aprecio mucho que estés con nosotros, pero ya para terminar, dime una cosa, Celia, magistrada, no me vas a meter a la cárcel, porque te digo, Celia, ya hablo de tú, vas a este llevadazo. ¿Crees que la justicia en México esté en un estado inconveniente? Sí, sí está en un estado inconveniente. Y tenemos que trabajar mucho, mucho, para que esté en un estado conveniente, totalmente. Pues muchas gracias. Ella es Celia Marín Sasaki, magistrada del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, y seguramente, estoy casi seguro, que podría ser presidenta, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Ciudad de México, y por qué no más adelante, de la nación. Muchas gracias. Gracias. Mucha suerte. Gracias, gracias. Felicidades por tu cumpleaños. Gracias. Nos vemos la próxima, esto es El Estado Inconveniente.